Y el texto que en su día se admite a trámite y sobre el que se constituye la ponencia, por cierto texto sobre el que Vox presenta una enmienda a la totalidad y el Partido Popular también presenta una enmienda a la totalidad, es un texto que al final decae con la legislatura. Pero era un texto muy sesgado, era un texto muy ideológico, es decir, la prioridad, no sé si alguien se ha leído el texto nuevo que presentan el Partido Popular y el Partido Socialista, pero en ese texto se llegaba a decir que la atención prioritaria tenía que ser para las mujeres y las niñas, o sea, ni siquiera incorporaba a ambos sexos en los menores. Era un texto evidentemente sesgado, evidentemente más ideológico que el texto final que ha quedado, pero era un escándalo en todo caso. Este primer texto sobre el que desde luego Vox votanó y que el pretexto político de hecho fue el mismo, o sea, el Partido Socialista presenta una reforma constitucional de la mano de organizaciones de personas con discapacidad como puede ser el CERMI, con el pretexto de cambiar una palabra, una palabra que sonaba mal, una palabra que es hiriente, una palabra que en fin, pues que no está en la moda lingüística y fundamentalmente pues en un colectivo concreto y de personas con discapacidad. Entonces, sobre esta base se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista y el pasado 29 de diciembre registran otro texto para esta reforma constitucional, insisto, bajo el pretexto político de cambiar una palabra que de facto no es lo que proponen en el documento que registran. Queremos cambiar la palabra disminuido por la palabra persona con discapacidad porque la palabra disminuido es hiriente, pero no proponen cambiar la palabra, proponen otro texto diferente, que tiene más cositas ese texto, ¿no? Lógicamente, y esto fue el pasado 29 de diciembre. Ese documento lo firman ambos.